Gracias por en estos días haberse dignado acompañar en la situación grave que vive el centro cantonal de Girón por el colapso del puente de la calle Anturo Sández. El domingo noche hasta la medianoche se logró coadyuvar algunos servicios como son la luz, el agua potable, se logró restablecer estos servicios. Agradecer también al Consejo Cantonal quienes en unanimidad han sugerido para que desde la Alcaldía se tome este declaratorio de emergencia por el colapso de este puente. Asimismo agradecer a los miembros del COE Cantonal con quienes hemos venido coordinando estas actividades que ha permitido con los informes ya escritos hasta el momento, tener la certeza de la necesidad y la urgencia de la sugerencia de declarar en emergencia esta a Girón por el colapso de este puente. Sin embargo, hay situaciones que se nos van de la mano como este colapso inevitable, como así nos ha mostrado la naturaleza, retomar o construir esta obra sobrepasa los recursos que tiene. Hay una estimación posible sobre unos 700 a 1.200.000 que costaría una obra, recursos que el municipio no cuenta por el momento. Por ese motivo se ha fundamentado todo con todos los informes, con las sugerencias de las instituciones, incluso de las universidades. Entonces, he decidido con los informes y las sugerencias del Consejo, se ha decidido y he decidido como alcalde declarar en emergencia a Girón por este colapso de este puente que nos ha servido por más de 40 años. Significa que el municipio, los recursos que tenga, en este caso, por ejemplo, tenemos que hacer reformas inmediatas para cubrir el costo de los estudios que es inicialmente 10.000 dólares. Eso es urgente y todas las necesidades, ahora mismo tenemos maquinaria, instituciones que tenemos que dar de comer, hospedaje, todo ello se abre a las posibilidades de que nosotros tenemos que cubrir. Y si mañana tenemos que poner alguna situación aparte o parar ciertas obras, tendremos que designar para ello. A partir de hoy, en la tarde, tendremos ya el documento de resolución para los trámites consiguientes que son enviar a riesgos de la provincia de la SUAI, donde está el señor gobernador, que también ya lo tiene conocimiento. A partir de ello, hacer las gestiones con los ministerios. Ese será un camino que confiamos no sea largo. También, por otro lado, hoy en la tarde, espero tener una reunión con los representantes de la Universidad de la SUAI, con quienes ya hemos venido trabajando, están ya listos los convenios macro, el convenio específico para ya los estudios, que en menos de 60 días se debería tener ya el estudio definitivo como tal. ¡Gracias!